Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro Lo que yo nunca he vivido tanto en mi vida Es una oración loca, porque sinceramente No son formas loca, no son formas ¿Qué opinan ustedes del chiquichiqui en la primera noche? Se debiera de esperar, o no importa, dalo todo No importa que te guste el tigre, hágalo ¿Qué ustedes opinan de eso? Mira, lo que va a pasar en 10 años, va a pasar en un día Qué fuerte, amiga, dame un trago por eso ¿Cómo que reflexiones? Diablo, te lo he dicho ¿Y si tú mañana te mueres? No, no, no Paso Paso nada Ok, dame la pelota Habla, habla, habla No es un tiempo En un día que tú coloques tigre ¿Cómo es la primera vez que tú coloques tigre? ¿Tú se lo vas a dar? Hay mujeres que lo hacen No, eso es feísimo Eso no es nace A la semana, yo lo dije No, no, no Si tú lo quieres dar, usted lo da Pero no, es feo Pero de mi parte es horrible Está bien, ok Y si tú duras Ok Tú duras, vamos a poner, tú duras 3 meses conociendo al tipo El tipo te encanta en todo Te da, te da todo lo que tú quieres Pero el día que vayan a hacer eso ya el tipo no Cero Entonces son 3 meses que tú perdiste conociendo a alguien que no te interesa Pero si tú lo das la primera vez, va a decir que tú eres una vagamunda Y si esto lo dio la primera vez, ¿qué tú vas a decir de él? ¿Por qué también te lo te daban la primera vez? No me importa, no me es un paro como quiera, mi amor No, claro que sí importa No me importa Valor y principio ¿Cómo tú eres la primera vez, la primera noche sin conocerse de ti? Gracias, gracias No, espérate No, espérate La copola Ay, tú eres la más salvaje de ti No, no, no No, no, no No, loca, yo lo veo mal No estoy de acuerdo No, no, no No estoy de acuerdo Real, no, loca No Mira No, ya no lo veo bien, loca Al primer día ¿Soy sincera? No, se ve feo Pero mírala, ahí está Esa es su cara de sinceridad Yo soy yo, natural ¿Cómo tú? Segúnmente enfermo, siempre tenés sido, hacemos cualquier cosa ¡Ay! Es condón Se gusta el condón Pero espérate, que la cosa tuya, tú te vas a lo más profundo No, no Pero de cualquier manera te pegan una enfermedad, plan No, no te jodas de ver ¿Y tú? No va a dar ese malo sin protección O sea, tú solo vas a... Y es cuando no se picha, no viene a pichar, como que haces de pelear Ah, pero tú eres muy trágica No, y tú dramática Pero es bastante... ¿Qué primer día? ¡Fua, aquí estás yo! Tú te abres No, tú la loca eres tú Mi amor Porque yo pregunté al principio ¿Pero tú cómo te vas a venir? Fua, llegué yo a ver ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el tipo venga por aquí Ya tus ojos ¿Sabes qué es lo que pasa? Y tú hablas de ti No, ese tipo no se me huele ¿Qué hay hombres que te prueban? Para ver qué es lo que es Y cuando tú te lo pones difícil ¡Oyeme! Te voy a tener... ¡Ay no! ¡Cállate! ¡Llévate de mí! ¡Llévate de mí! ¡Loca! ¡Llévate de mí! ¡Llévate de mí! ¡Llévate de mí! ¡Llévate de mí! El hombre que considere que tú no es... Es pedo Mira, el hombre que considere que tú no eres tan legal que el que hablo Desde el primer... ¡No loca! ¡Cállate! Porque tú no dejas que uno habla ¡Pero tú madrina! Si yo sé Pero espera 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 Pero si yo sé Que es un prima que te la sé moral A ser y no correte Estás en el próximo Que vayas tú Pero el hombre que considere que tú no eres para seria No te cogen serio Ni tú dándoselo hoy Y tú dando solo entre meses Pero mamá ya muere Es que calla Mamá ya muere Esa no es parte Lo que pasa es lo siguiente Dependiendo de la persona Tú identifica a la persona Dicen no Esto va para esto Tú identifica el hombre Tú dices no Esto da para algo más real Para algo pasajero No Si tú sabes que el hombre está Buscándote para algo pasajero Dicen no No te veas en tu diálogo Que tú te van del diablo Loca Que se ve en uno diálogo Grandísimo Cuando es una muchacha Que está en los veinte años Que disfrúte de lo que quieras Pero está Espérate Pero yo tenía veinte años Pero calla La repa de la mujer Que haga Pero quiera con la repa esta Exactamente Pero son de ella Una mujer que está entre los veinte años Puede decir Ah ok Vamos a esperar unos cuatro meses Para dárselo ¿Verdad que sí? Pero ya después que tú tienes ya Treinta y pico de años Loca Como tú que ya tienes treinta y cuatro Tú no puedes venir Y ponerte a esperar Dicen Eso es bonito detalle Loca de la edad Eso va Eso va ¿Por qué necesitas Eso para con una carradita de veinte? Está entrando en un tema Oye ¿De cuánto tú eres? ¿Cuánto tú tienes? Veinte 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 tú que yo no puedo Veinte Veinte Señora pero es una loquera Ay Dios ¿Es una serie ¿Ustedes? 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 ¿Ustedes tienen media hora? Este es un tema serio Oye Realmente Ustedes tienen una hora Con una mujer Ok Hablen de su experiencia De verdad Personalmente ¿Cuánto tú esperaste hasta darle la arepa? Diga la verdad Dos meses Ay Dos meses No aparece Pero sí En realidad Sí es verdad Real dos meses Ok ¿Y entonces La última relación No porque si usted lo quiere De la primera noche De La última noche Pero lo ha hecho anteriormente Sí Ok ¿Y tú? Habla ¿Y tú? La última relación ¿Qué es la última La actual que tienes? Oh tiene una Ok La actual que tienes ¿Cuánto duraste para entregar la arepa? Duramos un tiempo Ahora mismo No No le puedo hablar Un estimado Un estimado De Diablo ¿Qué tiempo? Voy a mirar a la cámara Tal vez ¿Qué sé yo? Tal vez menos de un mes Tal vez dos semanas No ¿Qué tiempo? Un chismayo creo ¿Qué tiempo? Tal vez quince días Oye Tal vez quince días ¿Están diciendo Dos semanas son quince días? Pero Dos semanas son quince días Estaba en reflexión Estaba hablando Estaba orando por ese tema ¿Alguna relación? Ya Señores Yo me voy a poner Estaba en dos rodillas Yo me voy a poner Yo acabo de tener Una discusión Con una persona Que lo entregó En menos de quince días Y sí Y estaban ellos Debatiendo Y estaba en una guardada Y estaba en rodillas Y estaba en rodillas Pero no sabe Salud Salud por eso Oye La última pregunta Yo soy la más solitaria Antes de entrar Allá al tema La última pregunta El tema Has tenido El chiquichiqui Riquistiqui En una cama De una persona familiar Ay señor Eso es un pelo Es un doble Un trago Por eso No Yo tengo Que pensar Una cama familiar Ay mi madre Yo no Yo no sé Yo casa Una cama familiar Bueno Déjame comenzar Yo Y tiene que decir Ay mi madre Él es un infeminuado Suécto Ay Tiene una bella Yo espero que tú No lo mandes Mis Ay Dios Ay ya mismo Tú eres fuerte Ella es fuerte Es la cama De los suegros míos Ay mi madre Es embordado Porque los demás Se dio fe Pero Ay Me da una vergüenza loca Yo casa Pero ella es información loca Yo quiero saber No que esto Esto va a estar contigo Ay tú no estabas ahí No te diste cuenta Está bien Señales tan evidentes Esa es la cuñada Esa es mi cuñada bella Una lambona ¿Y tú? Cuando tú vas a la cabaña Y tú tienes una relación Es que no sé cuánta gente Pasa por ahí No pero eso es diferente No Estamos hablando de la cama De tu hermana De tu cuñada Tu vaina No Hable Eso se respeta Eso se respeta La cama es la cuñada De la hermana ¿Qué hermana? Es triste Pero es verdad ¿Tú no te acuerdas? Ella no te acuerdas Pero yo Ella me miró Ella lo hizo Ella lo hizo Esa es habladora Ella lo hizo Eso ya lo hizo Ella vivió ahí Déjanos ahí Yo no la quiero 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 Ella vivió ahí Yo vivió ahí Esa es habladora Una ganta Una ganta Una ganta Una ganta Señores yo era una niña Uy ¿De cuántos años? Explica mi amor Eso fue mi primer novio Perdónen Ay hasta dijo un hombre Eso no es nada Ella sabe Ya no voy a decir más nada Pero La mejor del mundo Ella sabe Sí, yo sé Y el tipo Uh, papá Ay, Dios No, yo no sé La mejor del mundo Se llama Pati Pati, dígame Sí o no Ay Eso es que sí Ay, mira No me hagas a mí Que da como que yo Soy la mamá Putina Yo me voy a dar otro trago Porque realmente Yo estoy sorprendida Con mi amiga Pati Pati Ay Pero quién Hermanas Suegros Quién Porque yo dije Suegros Eh Tienes de la cegra Bueno Me ha conocido Me ha apoyado Es bien, es bien Suegros Cuñadas Hermanas Hermanos Cuente todo Tiene que entrar Porque Dime No, no En verdad Eh Real Sí ¿En cuál? Fue en mi casa Maldita Qué loca Ahora vamos a entrar En el tema Señores De sus amigas Que De verdad Que Que han querido Coger marido Que han querido Dice Ay Que por adelante Ay Que tu casa Tiene buena idea Y nada Son negativas Que son tus amigas No son amigas Nada Amigas falsas Diablo Dice Cuenta todo Amigas Dale con la fe Que yo no tengo Yo todavía Yo todavía estoy En el aire con Pati Es algo como que Uno no puede asimilar Tan de repente Hay algunas amigas Realmente Dale Fluyo Me encanta Hay algunas amigas Que se la quieren Dar en seria Pero que no son Tan serias Entonces a veces Como que tú lo piensas Como que Papi ven y Detona Estos tipos de amigas Que todo lo quieren Saber Diablo Pero no hay quien Sepa algo de ellas Pati Hay amigas Que ellas Tú le cuentas Todo de tu vida Pero cuando tú Quieres saber algo De ellas Ellas no quieren Decirlo Hay ciertas amigas Que no se pueden Mezclar Exacto Porque por ejemplo Tú tienes las amigas De trabajos Tienes las Amigas con las que Tú hablas Las amigas Con las que tú Estás desde pequeñas Y hay otras amigas Que son las que tú Conoces En el transcurso De los años Entonces Cuando tú mezclas Ciertas amigas Muchas veces Ellas no se llevan Y te dicen Coño ¿Cómo se van a llevar Estas mujeres? Y es difícil que se llevan Porque a veces tú las mezclas Y como que Uff Tú sabes que yo tenía un miedo Con presentarte a ti con Yagna ¿Y por qué? Sí, porque ustedes tienen El mismo carácter Casimente Yagna es buenísima La de Cajamá Sí, no Esa es mi amiga del alma Ella sabe que yo la Y yo me la robé La de Cajamá Tu amiga de Su bestia De mi De mi niñez Mi mamá la vio crecer A ella Ok Sí, a ella Gracias Entonces yo tenía miedo Realmente de presentársela A Yocasta Porque ellas tienen El mismo carácter No Tienen el mismo carácter El mismo temperamento No, Yagna es un amor No, Yagna es un amor Pero Yagna es un amor Imagina conmigo Para los hermanos El diablo Me quieren Ahí en cualquier momento Oye, papi ¿Qué es el amor? Que anda ahí Gran, gran Entonces señores Yagna es mi amiga De mi niñez Pero a Yocasta Yo la conocí En el trabajo Y yo decía Dios mío Cuando yo mezclé Estas dos mujeres Que tienen el mismo carácter ¿Cómo se van a llevar? Yo consideré que iban a discutir O como que no iban a tener Que no iban a tener Como que no iban a tener ese flash Ellas son bien Que te calles, pati Ellas se abrazan Pero señores Es que ella es mi segunda voz Las pocas ¿Tú sabes que están así? Las pocas ¿Tú sabes que están esos músicos? Ajá, exactamente Día los cuñes Usted la aplica ¿Quiere que me pare y me mueva? No, mamá No, mi amor Jamás Si necesitamos a Esto es un cuarteto ¿Por qué? La cosa es, señores Que cuando yo iba a mezclarlas Realmente yo con pati No consideré que ella se iba a llevar mal Y pati no se va a dejar ¿Pati no se va a dejar? Yo soy muy celosa con mi amiga Ellas lo saben Pero Realmente ¿Tú serás tu pareja con tus amigas? Hubiese sido una amiga que yo tenía anteriormente Ay, ay, ay No, pero no la presenté No le detalle esa muerta No, jamás Entonces tú sabes quién tú introduces a tu No le detalle esa muerta Por ejemplo, las amigas que yo tengo ahora Y que han persistido desde hace años atrás Hasta ahora Sí, yo se la presento Pero esa en especial Yo creo que no Jamás, mi amor Es un saco de sal Sí Un saco de sal Sal en gran No se la hubiese presentado De toda la sal Esas son esas amigas envidiosas Te envidian los bolsillos Te envidian el marido Te envidian tu estabilidad Toda la sal Ay, no Es que así no se puede tener Creo que a esa no Entonces cuando son amigas que siempre tienen problemas Son conflictivas Esos problemas te llegan a ti Y esa tipa nunca saldría de un problema Sí Aparte de que siempre le gusta estar influyendo con hombres casados Como así como casados Le coge don Creo que a esa no Se la hubiese presentado Jamás Pero sí a mis amigas actuales Sí, yo se lo presento a toda confianza Yo no tengo muchas amigas Yo puedo decir que tengo una sola desde high school Que confío desde high school Bien buena Jamás Después de esa La única Una, otra amiga Que ha venido a mi casa Y hace falta Y ha presentado A mi esposo A ese Ella tiene su familia y todo Y nunca ha tenido No, never Porque las amigas no todas se pueden confiar Porque lamentablemente hay muchas Que vienen a tu casa Y dicen Oh, qué lindo es tu Tu hogar Tu cosa Pero por ahí están comiendo Y tu sabes que otra cosa Que una de tres amigas Saber las amigas Con que uno les confía En decir la intimidad De tu pareja Thank you Y uno Porque déjame decirte Si tú te cuentas mucho De tu pareja Y lo que tú estás haciendo Con tu pareja Con otras amistades ¿Qué pasa? Ellos quieren eso Lo que pasa Saben esos detalles Y se van en una Y depende de lo que tú le digas Porque es que si tú le abres mucho los ojos A tu amiga De lo que te dice Es que también depende que amiga Es depende que amiga Porque hay muchas cosas Que yo con un ejemplo De mi amiga de high school Yo puedo hablar muchas cosas Ella me dice cosas a mí Pero yo nunca voy a mirar La pareja de mi amiga De que con esos ojos Porque ella me cuenta Una cosa intimidada Estamos tachados aquí Nunca jamás Incluso Voy a decir algo Tengo una mejor amiga Que incluso se Tuvo una relación Sexual tan buena Que se hirió Un pie Un pie Se hirió Y tuvo que ir a emergencia Y tuvo Tan bueno Que estaba Que se hirió Espérate Porque yo no entendí Se hirió un pie Teniendo relaciones Ok La relación Estaba tan rica Que Ella Tuvo Una Un orgasmo Una avenida Tan rica Que El pies Los dedos Se dobló Tuvo que ir a emergencia Y ahora está Que no puede caminar En serio Ni nada hasta ahora Pero sigue con él No, no, no Eso fue reciente Que marido orgasmo Reciente Te estoy diciendo Que una cosa Recién loca Yo te estoy hablando de eso Tu sabes por qué Yo estoy hablando de eso Porque quizás Ella puede ver este podcast Porque ella es mi mejor amiga Véalo amiga Véalo Mi amor Te estoy diciendo eso Reflexiona No porque yo No porque yo envidio Es porque Somos tan mejores amigas Que yo jamás En mi mente Pasó Cuando te pasó eso Que tú me dijiste a mí Jamás pasó Dice que diablo Ese tigre Nunca Me daría Para mí Asco Dice que una pareja De una mejor amiga I can't Pero hay mejores Dice amigas Jamás Que tú le cuentas algo así Diablo Que tenía ese F***ing tigre La movió con la brisa La movió Yo quiero aprobar esto No yo no quisiera Probar algo Que me deje enferma No 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 es que te deje enferma No es que te deje enferma Ustedes dijo que fue de la puerta del caja Pero ustedes no escucharon la noticia Los otros días Una muchacha Déjenme decirle Ay que vergüenza Un tipo Oye son dos gringuitos Él le estaba dando por atrás Doggy style Uy Doggy style Imagínate Doggy style Con esta pared ¿Ven? Esta pared Bella La atrapasó Y que la atrapasó Con la pared Que había una columna Y él quedó Mala Y quedó Que no acordaba Ni de llenar Y cuando se levantó Vio los bomberos Y la policía Y todo Que vergüenza De tan bueno Que era hipoigo El tipo tenía poder Es un poder Que diablo Manaje Te salió Lo del campo Que fuente Allá En la loma Que fuente Vamos a hacerle una pregunta Señores televidentes ¿Qué ha sido lo más trágico? Claro que a ti No otra gente Para mí ¿Qué ha sido lo más trágico Que te ha pasado a ti Teniendo un orgasmo? Diablo Muy bien Madre Te hace un chat por eso Dale yo casa Enrique Dátelo Ay maldito A mí yo tengo Más grande Y yo soy la más chiquita De ustedes Y yo soy la más chiquita ¿Por qué tú dijiste Que eres el vaso? La más chiquita Te la más galluga Habla mana Nada Es nefasiático Pero más nada Eso le coge a todo el mundo Por eso mismo Lo traigo Amiga tuyo Un ejemplo Que quiera desear A un novio Que ella sepa No porque si lo se le trujo Ah Diablo Realmente Dios libre A esa amiga Que se tope con Yocasta Enojada ¿Y a ti? Dime ¿Qué? Que se tope con tu novia actual Que te diga Oye Yo te quiero Te adoro Pero me gusta Tu novia Ahí voy ¿Qué tú harías? No espérate Porque tú no vas a por ella Realmente señores Yo no sé pelear Entonces yo buscaría a Yocasta Y le diría a Yocasta Mira ve y dámelo una golpia Y dámelo durísimo No en verdad Mira yo no me he topado con eso Yo no me he topado con eso No me he topado con eso Pero Pero que yo sepa Que yo sepa No yo no me he topado con eso Y tampoco me gustaría toparme con eso Porque si fuera una amiga mía Yo no sé cómo reaccionaría Con más razones Dale duro Porque mi amiga Fue la confiante Loca Porque déjame decirte Porque una cosa es Que uno diga de la boca para afuera Que uno va a hacer una cosa Y en el actual momento Que tú quieras Un ejemplo Ustedes son amigas Ustedes miran en Instagram La semana pasada La mejor amiga Mi amor Un gordo feo Prieto Eso yo lo vi Pero yo creo que eso fue un montaje Realmente Un montaje ¿Qué pasa en el cuero? No No hermana Yo considero que eso fue un Un como Como para Para que tengan view Yo considero yo O sea No vi a la tipa Como que fue como que Oh yo estoy celando a mi marido Que se yo No yo no lo vi así Ahora Realmente Si una amiga mía Vamos a suponer una yocasta O una pati Que yo la quiero mucho Yo le digo a la de suscentes Jamás ¿Qué yo qué? No pero Es que no es que Le gustara Hay que ponerlo de ejemplo ¿Qué haría? Le gustara Mi pareja Por ejemplo Ya que yo A yocasta Yo le he confiado más cosas Que a pati Porque a veces Que pati es media Media loquetía Pero entonces No media loquetía Realmente Aparece con una garra Este sal Ella va en una garra Así Tu madre Realmente Realmente Media ida Ella es media ida Y si yo le digo Un cuento De lo que me sucedió Con mi pareja Ella mañana Ella no se acuerda Entonces Ay no Yo no soporto A mi garra Yo hablo con yocasta Si yo hablo con yocasta Sobre temas serios Entonces Si yo considero Que una yocasta Después de todo Lo que yo le he dicho Y no lo cuenta Para adelante No No lo cuenta Para adelante Le coge amarillo Que lo quiera coger Señores Yo la mano Yo le arranco la cabeza Ustedes saben No realmente Yo se lo cuento a yocasta Porque también Ustedes tienen que entender Que no a todo el mundo Se le cuenta Claro Las cosas con su pareja Entonces yo le la cuento a yocasta Y se la cuento A mi amiga Queridísima Yana Santos Entonces Ok Entonces no El punto es Que lo que tú preguntaste Ya lo señores El alcohol hace que uno Hable demasiado Habla Pati Pati te toca a ti El que El que ¿Cuál es el tema? Si Ahí yo Pero ya está A ida del tema Fue tu culpa Fue tu culpa Entonces ¿A cuál de las dos Tú confiarías más Con un ejemplo Una pareja tuya Que tú le confíes Y tu cosa Intimidad A ninguna De tu pareja A cuál de las dos Tú puedas confiar Y decirle la cosa Que yo no voy a contar Para tanto Quiera desear tu pareja Excelente A ninguna de las dos Ajá Público No estoy evidente A ninguna de las dos Yo no tengo Detalles de mi vida A ninguna gente No confío A nadie Cerrado con todo el mundo Ando el diablo Escríbele con La mayúscula Y esta se pegó De micrófono A los Cerrá Negativa 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 A mí me va a salir Yo tengo que ser Ningún tipo de detalle De mi vida Lo que pasa Que ella no lo hace Porque Lo mismo es mío Lo malo soy yo La cosa es No es que ella No nos tenga confianza No Porque la gente Mal la interpreta No es que ella No nos tenga confianza Lo que pasa Que nosotras Le hacemos mucho bullying Porque yo te voy a decir Una cosa Yo consideraba Que no Yo consideraba Que tú ibas a tener Pareja primero que ella No quiero No quiero Señores Pero en verdad En verdad En verdad Ya que estamos En el tema Tú deberías de darme La gracia Por esa pareja Que tú conseguiste Claro La cosa pasa Say thank you Norma Thank you Bodega Thank you Bodega Fue en la bodega Pero Óyeme señora Fue en la bodega Pero tu amiguis Aquí presente Te ayudó Oye Mi hermana Tú no sabes Ser agradecida En esta vida Ella es la que Oye La que menos bebe hoy Y es la que más Te está bebiendo hoy Entre nosotras Yo sabía que esto Era pura church Pero no tanta church Esto es el doble De church Cerramos el pura church Con las clases De amigas De amazon Esa mujer trabaja Esa mujer trabaja Esa mujer trabaja Esa mujer trabaja Dominicana Bien trabaja Trabajadora Le digo que no pague Es 247 Trabajando duro Para ustedes Y esto fue todo En pura church Gracias Gracias Clara mi amor Gracias Bye bye Gracias WOOOOO WOOOOO